Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy nosotros celebramos la solemnidad del misterio que está en el centro de nuestra fe, del cual procede todo lo que gira en torno a la vida cristiana. El misterio de la unidad de Dios y a la vez de la subsistencia en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad en la comunión y la comunión en la unidad. Conviene que los cristianos en este gran día seamos conscientes de que este misterio está presente en nuestras vidas desde el momento del bautismo, porque recibimos el bautismo en nombre de la Santísima Trinidad y hasta nuestra participación en la Eucaristía que se hace para la gloria del Padre por su Hijo Jesucristo, gracias al Espíritu Santo. Y es la señal por la cual nosotros nos reconocemos como cristianos. Es la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podemos decir que es el inicio de nuestra vida y es hacia donde nosotros caminamos. La misión del Hijo Jesucristo consiste en la revelación de su Padre, del cual es la imagen perfecta y el don del Espíritu, también revelado por el Hijo. La lectura evangélica proclamada hoy en este día nos muestra, el Hijo recibe todo del Padre en la perfecta unidad. Todo lo que el Padre tiene, el Hijo tiene, y el Espíritu recibe lo que él es, del Padre y del Hijo. Dice Jesús, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a ustedes. Y en otro pasaje de este mismo discurso dice, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de esto la gran consoladora verdad, la Trinidad Santísima, lejos de poderse apartarse distante y inaccesible, viene a nosotros, habita en nosotros y nos transforma en interlocutores suyos. Y por medio del Espíritu Santo, quien así nos guía hasta la verdad completa. La incomparable dignidad del cristiano, de la cual habla varias veces San León el Grande es esta, poseer en sí el misterio de Dios, y entonces tener ya desde esta tierra la propia ciudadanía en el cielo, es decir, en el seno de la Trinidad Santísima. Que en este día al celebrar esta solemnidad, también nosotros podamos vivir esta unidad, también nosotros podamos vivir esta relación de amor, también podamos ser continuadores y enseñadores de la misión de la Santísima Trinidad en el mundo. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Presente.